Con fecha 8 de enero de 2024, el diputado del Partido Frente Amplio, Ariel Robles, solicitó información a la ministra de Educación, Ana Catarina Mujer Castro, sobre el funcionamiento del CINDEA en los centros penales de Pérez Celedón. El legislador pidió detalles si se está tomando en cuenta algún procedimiento administrativo para la habilitación del servicio de CINDEA, tanto en el Centro de Atención Integral Antonio Bastida de Paz, como en la Unidad de Atención Integral Pablo Presberry. En caso de ser afirmativo aportar documentación que lo respalde y si fuera negativo, ¿qué acciones tomará el ministerio para garantizar la continuidad educativa a las personas privadas de libertad? También pidió un cronograma en el cual se establece el plazo a ejecutarse, resguardando así el derecho constitucional a la educación, según el artículo 78 y 83 de la Constitución Política en los centros penales de Pérez Celedón. El día de ayer le solicitamos a la señora ministra de Educación que se nos brinde un informe sobre las acciones que se van a tomar para cumplir con la resolución de la Sala Constitucional que le obliga a reinstalar las clases que se estaban dando dentro del CINDEA en el centro penitenciario de Pérez Celedón, en la cárcel de Pérez Celedón, debido a que por una decisión unilateral la ministra de Educación decidió dejar sin efecto un convenio en el cual el Ministerio de Educación, a través de un CINDEA, le daba clases a las personas que estaban privadas de libertad dentro de este centro como una alternativa para que las personas, cuando dejen de estar en esa condición, puedan aspirar a tener formación profesional, puedan tener bachillerato y que puedan aspirar a otras condiciones de vida. Lo anterior se detalla, se solicita de conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa por ser un asunto de evidente interés público. Esa es una alternativa para que las personas no reincidan en delitos. Pues ese convenio fue frenado, el Ministerio de Educación Pública, por medio de la señora ministra, lo suspendió. Y ante eso, diferentes personas presentaron un recurso de amparo que le dio la razón a la Sala Constitucional, diciendo que evidentemente ese era un derecho que no se puede eliminar simplemente sin una alternativa. Esa resolución de la Sala Cuarta está a la espera de que sea aplicada y es por eso que, ante la preocupación de que no hemos visto acciones que se hayan tomado en la dirección de atender esto, en medio de una crisis de inseguridad en la que hay que favorecer o tratar de encontrar alternativas donde las personas no reincidan en los crímenes y la educación es una de las mejores vías, pues se vuelve de mucha importancia que la señora ministra nos brinde la información correspondiente. Al respecto, TV Sur Pérez se leó en el año anterior dio a conocer este tema sobre las investigaciones que se hacen en la Dirección Regional de Educación del Cantón. En entrevistas con Rolfo Hernández, director regional, detalló que temas como la matrícula, cantidad de aulas y otros aspectos se evaluaban, por lo que se abrió esa investigación. Esto comienza a mediados del año pasado, cuando se habla del cambio de la sede de San Francisco de Asís al CTP de San Isidro, en el caso de los INDEAS, cuando encuentran algunas discrepancias en la capacidad de atención y la matrícula. Tras la investigación hecha, el caso se elevó a la auditoría que determina si el asunto se traslada al Departamento Disciplinario y si se eleva o no al Ministerio Público. Asimismo, privados de libertad acudieron a la Sala Constitucional y les declararon con lugar un recurso.